¡Suscríbete al canal! Y bueno, como ha dicho, ya vamos a presentar los monumentos. ¿Oturguéis? La giralda. La giralda fue construida por los árabes entre los años 1184 y 1197. Ellos construyeron la giralda con una altura de 76 metros de largo, pero después de la reconquista de los cristianos, los cristianos usaban la torre de la giralda como un campanario, así que construyeron más metros hasta alcanzar los 100 metros. La giralda estaba coronada por tres grandes puertas de oro que se cayeron en el siglo XVI y fueron propuestos varios diseños para sustituirlos hasta conseguir el diseño que podemos ver hoy en día. La giralda está grabada por tres grandes puertas de oro. Tiene que presentar la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba se empezó a construir en el año 785 tras las cultistas musulmanas en la península ibérica. Las mezquitas son sinagogas judías o iglesias cristianas y sirven para, es un lugar de rezo, para organizar asamblea y de enseñanza. Resulta nada más, debido a que, porque él quería crear una especie de fortaleza alrededor de su palacio para que nadie pudiera penetrar fácilmente. Mucha gente va a visitar esta Alcazaba hoy en día debido a que es un lugar muy interesante para descubrir y conocer las costumbres, el arte y muchas demás cosas que tenían las personas en el Andaluz en esa época. En Alcazaba, como podéis ver aquí, tiene varias torres donde la gente iba para proteger lo que es el palacio que estaba adentro y la misma Alcazaba. Debía procederla muy bien debido a que en esos tiempos había muchísimas batallas y había muchos enemigos que querían penetrar dentro del palacio para tanto como robar, como destruir lo que es el castillo. Es un hombre árabe de fortaleza y por eso es difícil acceder a la Alhambra que está en una colina rocosa, protegida por montañas. La Alhambra fue construida en los siglos XIV y XV por Mohamed I y tiene varios patios, algunos de ellos son el patio de los Arañanes y el patio de los Leones y tiene dos puertas de entrada, una en el norte, la puerta de las Armas y otra en el sur. La puerta de las antigüedades y la cronía. Las ciudades eran irregulares y tenían calles estrechas y retorcidas por dos motivos. Para la sombra, que era la ausencia de las ciudades calurosas y también para la protección, si venían invasores le resultaban a la vecina de Andal. También por protección están rodeadas por murallas con grandes puertas que se cerraban de noche. Algunas características importantes de las ciudades podrían ser que estaban divididas en dos sectores, el comercial y el local. Los cementerios estaban fuera de las murallas, cerca de las puertas. Las llanuras se usaban como oratorios y la medina era el sector en el que se localizaban todos los edificios importantes. Ahora voy a hablar de los sitios neurológicos, es decir, los sitios más importantes de la ciudad de Andal. El Zoco, el Zoco era el lugar de compraventa y de relaciones sociales, en el que se podía comprar todo tipo de productos y de oficios, productos como textiles, comida y oficios como barbería, peluquería. Todo esto estaba agrupado en gremios, que eran las especialidades, por ejemplo, los textiles, tanto en la parte del Zoco, también había freidurías donde se compraba buñuelos y todo tipo de cosas y había algunos oficios como el de narradores o acróbatas que lo que hacían era entretener al pueblo. Los baños públicos, había uno en cada ciudad y servían para relajarse, para también tener relaciones sociales y para tener un poco de higiene. Había un baño público en cada barrio y en el Califato de Córdoba hubo unos 600. En este caso, en los baños públicos, intervenía la mujer y podía tener relaciones sociales fuera del ambiente doméstico, que eso en el Aranda no ocurría. Para que no se nos quedara con hombres y mujeres, había turno de mañana y de tarde. La relajación, pues se conseguía el relaj con unas piscinas, con una temperatura de agua progresiva, con calderas de leña y desde allí, pues impartía la misa. La madraza era una escuela coránica donde, aparte de la religión de Alá, se impartían otras asignaturas. También era de... Era un internado, podían ser internados y su arquitectura era cuadrada y había un patio central con una fuente y desde allí se iban a todas las aulas, a la aula y también a los dormitorios. Y la Alcazaba, la Alcazaba era una fortaleza donde estaba reunido todo el poder político, es decir, donde vivía el califa y estaba en los altos de una montaña para tener mayor defensa. La Alhambra de Granada era un ejemplo de él. ¿Por qué? Por encima de la virtual para que era entonces en muchas partes de Europa. Como casi todas ellas, tanto un bien como las de las familias acomodadas presentaban una serie de características comunes. Exteriormente, eran muy soblas y raramente expresaban la calidad social de los estudios de los moradores. Habían pocas ventanas y eran de residuos de tamaño y estaban cubiertas de celosías para poder ver sin ser vistos. Siempre debían quedar muy por encima de los accidentes. La entrada se presentaba en Recodo, con Zaguán, para que el patio no pudiera ser visto de la calle. Este patio era el núcleo de distribución de la casa y el centro de vida familiar. En esta fue el del agua en forma de estanque o bozo. La entrada es un lugar y el centro de vida familiar. La entrada